Y hoy me dijeron Y el amor, y la esperanza Y hoy me dijeron Y hoy me dijeron De vosotras Y por estilo no final Y hoy me dijeron 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 Y cariño mío, que ni yo me siento vacío, esta es un laberinto, y las noches me saben a tu dolor. Gracias por ver el video.